Uh, 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 uh Tantas cosas que vos podrías decirme, pero no Uno más uno a mí no me da dos y no te molesta De hablar sin saber si todo esto es un sueño Empiezo a pensar en los planes de enero Te llamo momento incorrecto y no te molesta Qué suerte tengo de tenerte, voy a hacer todo pa' no perderte Y si algún día me cuesta cruzar, desearía tenerte de puente Qué suerte tengo de tenerte, voy a hacer todo pa' no perderte Y si volviera a nacer, ojalá que te pueda encontrar nuevamente A mí me gusta el té y a vos te gusta el café Tengo apagado el celular, el tuyo siempre está al cien Pa' mí todos los días empiezan a las diez Y cuando me levanto vos llegas de correr, está bien Y no te olvides que siempre que quieras me podés hablar Y preguntarme cosas que no sé Pa' divertirme voy a contestar Qué suerte tengo de tenerte, voy a hacer todo pa' no perderte Y si algún día me cuesta cruzar, desearía tenerte de puente Qué suerte tengo de tenerte, voy a hacer todo pa' no perderte Y si volviera a nacer, ojalá que te pueda encontrar nuevamente ¡Uh, uh, uh! ¡Qué lindo! Muchas gracias Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Qué lindo, ya estrenando ahora, dentro de poquitos días Miercoles ¿no? El miércoles sale un tema que estuvimos trabajando, lo tengo desde marzo guardado. Y bueno, estábamos como en eso con mi equipo de que no sabíamos cuándo sacarlo y sentíamos como muchas vibras del verano. Entonces, bueno, capaz que vale la pena esperar. ¿Como que el verano siempre es un buen momento para sacar o no? ¿Porque salen muchos temas? No, yo creo que era como más que nada, primero hicimos el tema y la energía era muy verano. Es más, como que nos daba unas vibras a verano 2012. Ahora, bueno, cuando lo escuchen no va a ser nada que ver. En realidad la versión es como media electrónica, está muy David Guetta de esa época. Hay como una onda, ¿no? De volver a esos... Y yo qué sé, ahora está lo de la vuelta de la cumbia cheta, pero... Vuelve a todos, que vuelve a todos. Bueno, y el remix de... Sí, que vuelve a todos, yo qué sé. Es como que nos dio como mucho a eso, entonces dijimos, bueno, lo bancamos y lo sacamos más a verano. ¿Señales? ¿Qué señales? ¿De qué se trata? ¿Señales? Como que le estoy dando señales a una persona que no las está viendo. Ahora, cuando escuchen la letra, capaz que... ¿Real? ¿Eh? ¿Real? No, no, en este momento no. Me acuerdo a Clara. Sí fue en marzo cuando lo escribía, así que capaz que en ese momento era real. Bueno, pero capaz que, o en algún momento a todos les pueden haber pasado señales... Yo creo que sí. Y que no fueran recibidas o no correspondías inmediatamente. ¿Y con Luca Uy? Sí, es con Luca Uy que, bueno, capaz que algunos lo conocen. La verdad, hace tiempo que queríamos hacer una colaboración y le mandé el tema y se copó. Él en realidad vive en Estados Unidos, pero, bueno, para el lanzamiento ahora se vino, pero no pudo estar hoy. Y nada, le mandé el tema, se copó y en dos días ya me había mandado su parte y quedó tremenda, así que muy bueno todo. ¿Cómo funcionaba? Porque antes los artistas, bueno, se preparaban un disco, ¿no? Como que se trabajaba todo el disco y ahora es, bueno, canción a canción. ¿Eso lleva un trabajo diferente? ¿Es más estresante? ¿Hay que estar como todo el tiempo pensando algo nuevo? En realidad, o sea, obviamente que eso, la flexibilidad que tienen ahora los artistas de poder sacar como singles y no tener que hacer un disco entero para sacar un tema está bueno. Bueno, yo este año como que no fui por la opción del disco, ya había sacado un disco el año pasado y este año dije, bueno, voy a hacerlo más desestresante, como ir, porque, bueno, con el disco a veces decís, bueno, para tal día hay que tener tantos temas pronto. Y como que a veces haces canciones que decís, bueno, capaz que no lo hubiese sacado, entonces como que solo para poner en el disco, entonces como que este año me lo tomé más tranqui y dije, bueno, saco unos singles y saqué, voy a sacar cuatro singles en total. Y la diferencia también es que generalmente ahora cada tema viene acompañado por un videoclip, que hay que meterle cabeza también. También, claro. Bueno, al disco a veces te ahorrás eso y decís, bueno, este lo saco sin nada y le hacemos como al tema que le quiero dar más empuje, le hago video y a los otros no. Hoy hablamos de la importancia, perdón, Cuca, de TikTok. Sí, yo te estaba escuchando. De la música en TikTok. Es así, ¿verdad? No tiene que pegar en TikTok. Es real, o sea, la verdad es que hoy en día, a ver, están los artistas muy pegados que ya tienen todo para sacar un tema y saber que va a llegar a todos lados, pero después, o sea, hoy hay gente en TikTok que realmente no lo conoce nadie y de la nada hizo un tema y... Y la pegó. Y está número 100 en el mundo, ¿entendés? O sea, es como, eso te lo da TikTok, no te lo da otra cosa, es verdad. ¿Y cómo te llevas con las redes en ese sentido? Yo, la verdad, es que no soy muy amiga de las redes, pero es algo que sé que lo tengo que tener y trato de meterle... ¿Pero tenés gente que te ayuda o sos vos para casi todo? Para las redes tengo gente, sí, tengo gente que me ayuda a hacer contenido, pero más que nada de onda, o sea, los mismos tipos de amigos que se copan y me ayudan. ¿Y el videoclip? ¿Estás también atenta a eso? ¿Y el videoclip? ¿O sos más de delegar? No, no, estoy yo en toda la planificación, o sea, si bien tengo un equipo, lo pensamos como en conjunto. Pensamos la idea con unos amigos que estoy trabajando ahora con los de distrito, que son un equipo ahí que hacen todo audiovisual, muy buenos. Y nada, como son también mis amigos, nos juntamos, nos divertimos, pensamos una idea que esté copada y que pueda salir, tuvo que salir como medio rápido, entonces nos pusimos ahí a pensar una idea. Y a los días nos fuimos a Punta del Este, tirábamos un video y fue mismo también un programa, ¿entendés? Hicimos un fogón y yo qué sé. ¿Cómo fue la experiencia de la Trastienda este año? Estuvo muy buena, la verdad, la Trastienda también fue como el segundo show que hice como así vendiendo entradas y fue todo medio a lo loco, pero la verdad que salió divino, o sea, muy lindo. Tremendo, tremendo. ¿Y para el verano qué planes tienen? ¿Salir a tocar? Y para el verano con Ali estamos tratando de armar algo, capaz que más por el Este, que sale algún show en este formato acústico, más pistas. ¿Tipo boliche o...? No, no, más sunset, algo de ese estilo, convocar la máxima gente que se pueda y tratar. Chiara, ¿y en cuanto a las colaboraciones? Digo, ¿es importante el tema de tener esas colaboraciones para, bueno, desarrollarte más en tu profesión? Y sí, la verdad que las colaboraciones hoy en día son una herramienta también. O sea, a mí me gusta mucho, como que me gusta ser fiel a, primero, a que el tema esté bueno y no hacer una colaboración por hacerla. O sea, es decir, si te sumás, que sume. O sea, si no suma, capaz que justo este tema no era el ideal para hacer con tal persona y era mejor con otra. Y bueno, si la otra es más conocida, a veces es como difícil, porque hoy en día juega mucho eso. Pero si sos conocida y haces una parte y yo digo, bueno, la verdad que no me estás sumando, tampoco va a ser por hacer. Es difícil. Y la elección de esa colaboración, ¿la tenés vos? ¿De acuerdo al tema? ¿O hay un artista que te gusta y querés trabajar con él? No, en realidad, o sea, con Luca ya nos conocíamos, en realidad a distancia habíamos, tenemos conocidos en común y, bueno, hace tiempo él me comentaba en mi música, yo de la de él, y hace tiempo que queríamos ser a los juntos. Entonces dije, bueno, este tema puede ser el indicado para que se sume y lo fue, porque realmente, o sea, lo que hizo quedó muy bien cuando se sumó, fue muy natural todo. Ese tema lo vamos a conocer en miércoles. Lo vamos a conocer en miércoles, yo les voy a cantar una par de unidad, una forma, un acústico, pero sí, es un adelanto. Divino, ¿podemos escucharlo ahora? Lo podemos escucharlo ahora. Dale, genial. Difíciles, peleamos, arreglamos y estamos las mismas, pero ya me cansé del desinterés, yo viví de mi parte diciendo realista, esto no salió bien. Noche yendo detrás de vos y no hay noche en la que nos piense que nos pasó, no sé, cuando falleci yo lo di todo y ahora sigo pensando, pensando que otra vez te doy señal y no la ves. Y ya sabes, otra vez yo acá tan mal y vos también. También llegas y te vas, con vos siempre es lo mismo, ¿pa' qué seguirte el ritmo? Y ahora que no estás, todo es tan distinto, ya no hay egoísmo Soy poco más de las siete y no estás, seis llamadas que no me contestas Cinco minutos me larga a llorar, pero no me merezco este final Cuatro de mis botitas de fiesta, tres el iPhone a molestar Me voy de un chique en mi bar, yo sigo en mi own Otra vez, te doy señales y no las ves Otra vez, yo acá tan mal y vos también Qué linda vos, divina, divina, divina la vos Y si tuvieses que elegir de todos los temas que has compuesto y que has cantado Uno que digas, este me identifico más Porque queremos escucharte cantar atrás ¿Otro tema? Bueno, en realidad, creo que ya lo he cantado acá Pero como que el tema con la que la gente que me sigue me identifica más Sigue siendo por si acaso, que fue el segundo tema que saqué hace ya dos años Capaz el más masivo, el que más te hizo llegar a la gente Sí, sí, bueno, el más vacío creo que fue el que tengo con el Reja Que fue como probando en un estilo nuevo Pero por si acaso es como que la gente más me identifica, creo Lo podemos usar si quieres Sí, vale, encantaría Vamos a escucharlo Perdón que naciera así Una vez al mes pienso que pasa así Tomáramos caminos separados Esta historia se quedara en el pasado No te quiero confundir Pero así lo siento, no voy a mentir Puede ser que suene un poco raro Solo te lo digo por si acaso Quédate un ratito más Que cuando tu nombre no tengas que nada de celular Todo lo que fuimos tengas que guardar En la carpeta tuya que queda en el drive Quédate un ratito más Que cuando tu nombre de repente deje de escuchar Todo lo que fuimos tengas que guardar En la carpeta tuya que queda en el drive ¿Qué queda en el drive? ¿Qué pasa si de pronto estoy sola en Navidad Y los regalos que compré no tenga quien regalar? Canciones tristes de más Y la nota hay que apegar ¿Qué pasa cuando mi madre pregunte por ti? Y ya no estés aquí ¿Qué le voy a decir? ¿Acaso debería mentirle? ¿Qué carajo haría si te fuiste? El dolor que sentiría Al tocar la puerta y que te vacía Y cuando lleguen los viernes Todo me recuerda a vos Si tú te ves no queda nada Sigo cantando con la luz apagada No sé por qué el pesimismo Si seguimos siendo dos Quédate un ratito más Que cuando tu nombre no tenga agenda o el celular Todo lo que fuimos tengas que guardar En la carpeta tuya que queda en el drive Quédate un ratito más Que cuando tu nombre de repente deje de escuchar Todo lo que fuimos tengas que guardar En la carpeta tuya que queda en el drive ¡Qué lindo! Ya me estaba apurando y me quedé sin aire Kiara, recién hablabas de que probaste otros ritmos con el Reja ¿Te gusta incursionar en otros ritmos o te sentís más cómoda acá? O sea, siempre hay estilos en los que te sentís capaz que más Cómoda Identificada Pero bueno, con lo que estábamos hablando de que hoy en día hay mucha libertad con los singles Creo que se presta a probar y no tener esa necesidad de sí o sí Como enfocarte solo en un estilo Y a mí la verdad me divierte Es divertido ¿Hay algún ritmo que todavía no incursionaste y que te gustaría ahí entrarlo? No sé si hay alguno que... Bueno, en realidad así el que va a salir el miércoles no tengo todavía un tema así Así que sería como el primero Que me divirtió muchísimo probarlo Pero no sé si hay otro más como que ya quiero hacer algo así Capaz que un tema como... Me gustaría hacer un tema en piano Como que lo tengo pendiente solo piano y voz Pero más de... O sea, seguiría siendo un pop Claro De lo que... De lo que... En lo que vengo Bueno, queremos aprovecharlos de este mini concierto que tuvimos acá Obvio Si puede ser un tema más para cerrar la nota del día de hoy Puede ser un tema más o les puedo mostrar... ¿Quieren que les muestre un adelanto del tema original? También les puedo mostrar ¿Cómo lo...? ¿Y cómo lo implementaron? ¿Y lo pongo acá? ¿Suena? No se va a escuchar muy bien Me parece que... Bueno, hacemos otro tema Para el mes Nos dice nuestra productora que la próxima... Tenés otra invitación acá Les tendría que haber mandado el archivo Que pasa Que no pasen Igual no es un buen día hoy para compartir archivos Hoy archivos... No, sí, sí Hoy estamos complicados El amplio funciona perfecto Estaba todo relacionado Ok ¿Qué hacemos? El tema más escuchado de Spotify Dale De este año mío Dale Buenísimo ¿Cómo se llama? ¿Sí? Cortito Cortito, así un... Un par No me acuerdo Diciendo lo siento Que en un rato vuelvo Sorry, pero ya no creo Fueron ya muchas las veces que me dijiste Necesito algún tiempo Las veces que tuve que autoconvencerme Que quizás este no era el momento Y eso pasó Solo así que esperándote sin darme cuenta Fue el viento Que casi que hablándome cerca al oído Me dijo que no eras perfecto Extraño que no pueda ya tenerte otra vez Te miro a los ojos y no entiendo quién fue Te fuiste sin decirme al menos un porqué No sé si puede ser que esto funcione Extraño que no pueda ya tenerte otra vez Me fui Me fui pero me fui porque vos no me hacías bien Puede ser que funcione si intentamos otra vez No sé si puede ser Extraño que no pueda ya tenerte otra vez Extraño que no pueda ya tenerte otra vez Estaba muy pronto Es que este también es con un feat Con un chico que me queda muy baja la parte Así que... No, divino, gracias por el esfuerzo Gracias por estar con nosotros Muchos éxitos Bueno, un placer Gracias Muchas gracias Bueno, ahora vamos a compartir